Ya estamos de vuelta en la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Hoy hablamos de niños, cómo entretenerlos en las vacaciones, pero también hemos hablado de tareas y otras cosas junto a la psicóloga infantil Maribel Corcuera. Maribel, a ver, aquí vamos a entrar a un tema, diría alguien a las tinieblas de la crianza. Las familias de hoy son muy distintas a las de hace algunas décadas que eran más grandes, había más niños y niñas en las casas, hoy los papás y mamás a veces trabajan, antes trabajaba más el papá, hay muchas horas en que los niños pasan solitos, a veces es uno solo, son dos, y yo decía, enunciaba algo antes de la pausa, la culpa. Aquel papá o mamá que está muchas horas fuera por trabajo, cuando llega a la casa el hijo le pide el mundo entero y el papá se lo concede porque siente que algo tiene que hacer, darle, algo tiene que concederle, ¿verdad? Y eso por Dios que ha cambiado las cosas en el último tiempo. A veces hay niños que ni siquiera tienen tolerancia a la frustración cuando le dices no, una pataleta increíble. ¿Cómo se las arregla o cómo debería arreglárselas un papá o una mamá de hoy, en el Chile de hoy? Y en el Chile de hoy también ha cambiado que el acceso a las cosas materiales es mucho más fácil que antes. Antes uno podía elegir un módulo de muñeca, ahora hay miles para elegir. Y lo otro que está ocurriendo, que se suma mucho, es el concepto de inmediatez, que es lo que los niños tienen permanentemente. Si uno ve a qué juegan los niños muchas veces con los teléfonos o con los dispositivos, es a bajar juegos, a descargarlos, y después los borran, ni siquiera juegan. Entonces, lamentablemente los papás también estamos cayendo en eso. En que quiere algo y se lo doy al tiro, y se lo doy en el segundo, y se lo doy en el minuto. Y claro, si no estuve todo el día con él, por supuesto que te traigo estas cartas para jugar. O esta muñeca nueva. Entonces, un poco, tenemos que entender, si bien, sí, tenemos que trabajar. Yo creo que gran parte de los papás hoy trabajan. Pero entender que para el niño no necesariamente es la cantidad de tiempo que estoy contigo, sino el qué hago el tiempo que estoy contigo. Los niños van creando vínculos, van creando el apego a través del cuidado cotidiano. Es infinitamente más importante para un niño que la mamá, que el papá o quien esté a su cargo. Cuando llegue a la casa, te baño, te doy de comer, te acompaño a acostarte, que llego y voy, vamos, y salgamos, y tenemos que ir al cine, y tenemos que ir a este paseo. Por supuesto que hay que salir, pasear, ir al parque, es muy bonito. Pero el cuidado cotidiano es lo que va entregando el real cariño y el real apego con los niños. Hay otra cosa que me llamó la atención en una conversación hace un tiempo con una señora que me decía, uy, yo el fin de semana apenas descanso porque hago todo el aseo de la casa, doy vuelta a todos lados, limpio, etc. Hago lo que no puedo hacer durante la semana que trabajo. Y le pregunto, pero tú tienes dos hijos y son adolescentes, una niña y un niño. Sí, ¿y ellos no te ayudan? No, porque están jugando en el celular. Y yo le digo, voy a inventar un nombre, Andréita, anda a ayudarme tal cosa. Ah, mamá, estoy ocupada en el celular. Entonces, no logro despegarla, dice el celular. Y yo le digo, ¿por qué? No se lo toma y se lo quita, porque se enoja. Entonces, le pregunto, pero te das cuenta de lo que estás formando. En el fondo, una persona que no se desenvuelve por sí misma, que no resuelve cosas, no atiende ni sus propias necesidades. Cuando tú, a esa chica que está a punto de salir del colegio, seguramente va a estudiar una carrera, la envíes a trabajar, ¿qué cosas va a resolver por sí misma? ¿Qué iniciativa va a tener? ¿Va a ser una persona proactiva? ¿Va a resolver cosas? Si, en el fondo, todo lo que ella tiene se lo resuelve su madre y su padre. Bueno, eso se comienza desarrollando desde que son muy pequeñitos los niños. Y tiene que ver con el mejor legado que le podemos hacer a nuestros hijos, que es el desarrollo de la autonomía. Pero el desarrollo de la autonomía va también con las responsabilidades que corresponde. Se asustan mucho los papás cuando uno les dice que un niño de 5 o 6 años se puede vestir solo, puede hacer su cama, puede poner la mesa, puede ayudar a colgar la ropa. Entonces hay algunas gráficas donde uno puede ir mostrando un poco las tareas que un niño puede cumplir, pero eso se parte desde muy chiquitito. Porque aquí ocurre relacionado con lo mismo que tú decías antes. A lo mejor se tiene uno, se tienen dos hijos, los papás fueron padres más grandes. Entonces, seguramente los abuelos ya son muy viejitos, por lo tanto no son muy parte de la crianza de los niños. Entonces estoy con esta culpa de que tampoco veo mucho. Entonces te visto, te baño, te arreglo, te doy de comer y te compro harto juguete. Eso un poco está haciendo la crianza. Y estamos finalmente desarrollando niños que no tienen ni una tolerancia a la frustración porque todo lo tengo inmediato y niños con cero autonomía que no sé solucionar problemas. Pero eso se va aprendiendo y se va enseñando desde lo más cotidiano, cómo hacer su cama, cómo vestirse, cómo aprender a cocinar algunas cosas y cómo el concepto que generalmente dicen las mamás, no, si a veces me ayuda. No tiene que ver con que a veces te ayudo, sino que somos una familia que en conjunto nos repartimos las responsabilidades. ¿Y cuál es la gracia de eso? Tiene que ver con que el niño, en la medida que yo desarrollo mi autonomía y soy capaz de enfrentar las dificultades cuando estoy en un contexto, como por ejemplo colegio, jardín o en la casa de un amigo o en el parque y mis papás no están y yo sé resolver las dificultades, empiezo a sentirme una persona más segura y eso me ayuda para ir desarrollando mi autoestima. Fíjate que en mi caso mi mamá era muy estricta y nosotros, cuatro mujeres, cuatro hermanas. Mi mamá entonces hacía una especie de calendario de la semana como era antes en el colegio en que había, ¿cómo se llama? Semanero, parece, ¿no? Semanero. Bueno, aquí también. Entonces yo sabía que los lunes a mí me tocaba limpiar el living comedor, a mi hermana los dormitorios y a la otra hermana el baño y la otra la cocina y como mi mamá éramos cinco, por lo tanto la semana entera estaba cubierta y todos sabíamos que íbamos cambiando de día y de labor, pero era así y había que hacerlo y nadie se lo saltaba. Ahora en cambio es como la mamá lo resuelve todo. Claro, y es como mal visto si uno les dijera. A mí me ocurre, yo personalmente tengo dos niños de 8 y 10 años y ellos hace dos años ya que ellos se levantan, hacen su cama, ordenan su ropa y a veces la gente te mira, pero ¿cómo están chiquititos? Porque el concepto, no, si el fin de semana ayuda. No, es una herramienta que uno les está entregando a los hijos, pero entender que educar no es castigar, uno puede educar y puede disciplinar con mucho cariño, es una herramienta que te estoy entregando y yo también te acompaño en hacer estas labores. Nos quedan solamente dos minutos, pero no puedo dejar de preguntar lo siguiente, Chile es una sociedad que va envejeciendo, hoy día los papás y mamás son papás y mamás más viejitos, ¿verdad? A una edad más avanzada, después de los 30, a veces después de los 40, eso significa que muchos niños de hoy van a tener abuelitos probablemente por poco tiempo, van a ser niños más solitos. ¿Qué va a pasar en nuestra sociedad, así como vamos? Bueno, lo que yo creo que va a ir ocurriendo es tal como hoy día vemos que las familias son más pequeñitas porque la gente se emparejó más tarde, decidieron, o sea, hoy día es tremendamente común ver mujeres de 40 años que recién están pensando si tengo hijos o no. Por lo tanto, lo que yo creo que va a terminar ocurriendo es que los niños de hoy, lo más probable es que también van a perder a sus padres siendo relativamente jóvenes y como en general las familias son pequeñas, de uno o de dos niños, lo más probable es que se van a emparejar aún más jóvenes. Y bueno, sabemos que la sociedad es completamente cíclica, entonces yo creo que ahora viene la vuelta en la cual los jóvenes se van a empezar a emparejar, a casar muy jóvenes y nuevamente cuando escuchamos nosotros, no, pero si tu abuelita a los 24 años tenía 5 hijos, yo creo que por ahí va a ir esto. Y va a llegar nuevamente a ocurrir que se va a tener hijos jóvenes, que va a haber más tiempo para tener hijos, porque el tiempo de fertilidad de la mujer va a empezar desde antes, por lo tanto yo creo que va a haber una vuelta en la sociedad y va a volver a haber familias grandes y a tener papás más jóvenes. Maribel Corcuera, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros en esta entrevista de los domingos. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Portavoz Noticias ¡Gracias!